Y una mañana divina para nosotros. Sí, por supuesto. No es para ustedes. Para nosotros. Nosotras también, porque siempre la verdad que vale la pena. La monica, parro. ¡Hola! ¿Cómo están? Vengan, están acá por primera vez. Por primera vez. Primera vez, sí, te gustan. Sí, siempre hay una primera vez. Esa es la primera vez. Esta es la bebé. Esta es la bebé que anunciaste toda la mañana. Esta es la bebé. Bueno, ¿y qué edad no? Entonces la primera vez, pero ¿qué edad? Es la bebé que está mortal. No, me la recomendó el negro Álvarez. Sí, sí, sí. La bebé de él. La bebé de él. Claro, por eso. Bueno, ¿cómo estás, Mónica? La verdad que muy bien. Ayer comentaba, reventaron en Santa Rosa Calamuchita. En Calamuchita, en Merlo. La verdad que en Mina Clavero, la gira este fin de semana fue muy buena. En Carlos Paz también, que estamos lunes, martes y miércoles en el Teatro Acuario, en el centro, centro de Carlos Paz. La verdad que estamos felices. Nosotros no necesitamos salir a pelearnos con nadie. No se han peleado con nadie. El negro tiene su público, la gente nos va a ver igual. Hay gente para todos los espectáculos, son un montón, somos un montón. Pero hay gente para todos, para todos. Bueno, así que te trata bien el negro porque podés hacer tus reclamos acá a nosotros. Voy a ver, nosotros en la lista. No, es un placer trabajar. Es un placer. Él me eligió, así que es un placer trabajar con él. ¿Qué hemos visto recorriendo las calles de Carlos Paz en Cuatriciclo? Sí, con él. Con él, sí. La verdad que la pasamos genial. Nosotros nos divertimos mucho. Creo que hacemos un buen dúo. Y para mí es un placer estar al lado de él. La verdad que la gente acá en Córdoba lo quiere muchísimo. Y bueno, que a mí me haya elegido para estar compartiendo con él el escenario, encabezando con él, para mí es un placer. Mónica, y ustedes, si bien, como vos decías, están un poco fuera de todos estos rumores, todos estos líos que se arman típicamente en Villa Carlos Paz y en todos los lugares donde hay revista, de todas formas Ricardo Forte estuvo hablando para un móvil el otro día y dijo que hay uno de sus guardaespaldas que te cuida más a vos que a él. Un poco de seguridad. De los amores. Después me grita el chom. Yo estoy bien, yo estoy soltera, estoy disfrutando de mi soltería, desde que he estado por primera vez en mi vida, desde que me casé a los 17 años. Y nada, estoy tranquila, me estoy dejando que la vida me sorprenda. Si es un seguridad o un seguridad, si es otra persona o un... No lo desmintió. No lo desmintió. No lo desmintió. No lo desmintió. Muy bien. Es lindo hablar por teléfono, pero todo tranquilo, viste. Todo tranquilo. Ya no creo en el amor y para que esté con alguien realmente voy a tener que enamorarme otra vez. Mientras tanto te divertís. No crees en el amor. Ya no creo en el amor. Agarra el micrófono. Dale un consejo. ¿Puedes dar algún consejo? Vos que sos un eterno enamorado. Claro, porque vos creés en el amor. Él está enamorado, él tiene familia. Muy enamorado. Yo no tengo mi familia. Obvio. Sí. Sí. Es que... Una pregunta que te quiero hacer. Prendela, a ver, prendela. Lo has toqueteado ahí. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. ¿El Negrito luego? No sé, de viaje. No. ¿Entonces no está más con el Negrito luego? No, ni quiero... No, ni quiero que me involucren más con esa persona también. Vos sabés que yo pensaba que era una pareja inseparante. Mirá vos. Te equivocaste. El amor está de otro lado. El mío se terminó. Se terminó. Claro. Sí, ya demasiada humillación pública. Ya está. Ya hay que empezar a hacerse cargo de lo que uno hace. Trae consecuencias. Y lamentablemente yo soy mucha mujer para ciertas personas. Así que lo lamento. Ah, pues te marcó mucho porque acabas de decir que no crees más en el amor. Y no, porque sí tuve un desengaño muy feo. No fue muy bueno lo que me pasó. Quizás si hubiera sido a nivel de puertas para adentro alguna cosa. Pero se expuso tanto y me expusieron, porque ni siquiera yo salía a exponerme. Me expusieron de una forma tan fea y tan humillante y que esa persona nunca dio la cara por mí. Entonces decís, ¿qué hombre va a estar? ¿Qué hombre va a ser el padre de mis hijos? Y esa relación creo que surgió también con las primeras imágenes de vos con el negrito aquí en Carlos Paz. Ay, yo me divorcié. ¿A vos te trae algún mal? En Carlos Paz. Claro, y digo, justamente eso. ¿Cómo vivís hoy estar en Carlos Paz? ¿Te genera algún tipo de... Y es fuerte. Fue fuerte volver porque hay muchos lugares. O sea, estoy todo el tiempo pasando por lugares donde nos dimos... O la prensa nos sacó en público con el primer beso, la primera foto que nos seguían, que no nos seguían, que mi marido se enteró. Esos recuerdos son... Y la mujer es como así. Yo también. Paz le dije a mi marido, amo a otra persona, estoy enamorada de otro hombre. Imagínate, imagínate a mi marido. Mónica, y hablando un poquito de otra cosa, el año pasado, y fuiste una gran figura, una importante figura del bailando, junto con la mole, aprovechamos que está él también acá. ¿Tenés alguna propuesta para este año, para participar en el bailando, en el cantando? ¿Te interesaría? No, no, no tengo propuesta. Sí sé que no voy a estar en el bailando 2012 porque ya me lo dijeron, pero sí sé que cuentan conmigo para hacer reemplazo. Claro, no reemplazo. Yo fui protagonista 2008 y 2011, hice reemplazos 2009 y 2010, hice aperturas de caño, hice acuadancias, un montón de cosas. Creo que ellos siguen contando conmigo en ese aspecto. Está bien. Pero ser protagonista este año, no, no. Creo que hay muy... Lo que pasa es que yo no le sirvo porque no le hago mucho relajo. El juego mediático, yo lo hago a mi forma o realmente se exponen cosas de mi vida, pero yo no soy una persona que insulta, que va al frente, que se pelea con todo el mundo. Yo soy muy yo. Me prendo a un juego, pero a mi juego. No, vos tampoco. Contanos qué hacés con el negro. ¿Cómo es el showboy con el negro? Mira, como yo siempre digo, esto no es ni una comedia ni una revista, pero tiene bailes, se canta, se actúa. La gente ayer nos ha desmurido de risa a las 22 horas, que son nuestros horarios, de lunes a miércoles acá en Carlos Paz. Y la verdad que hay de todo. Uno va, están sus músicos, hay dos bailarinas, dos bailarines. Hay de todo. Uno va y se ríe una hora a 45, una hora a 50, y creo que se queda con ganas de ver mucho más de lo que ve, porque de tan divertido que es, por lo menos nosotros sentimos que la gente se divierte y se ríe. Y se quedan con ganas. ¿Hacés algo de tango? ¿Algo de tango hacés? En realidad es una maleva y un guapo, que es como muy divertido, es todo como una parodia de tango. Y bueno, después ahí es donde yo tengo el sketch con él, que la verdad que nos divertimos mucho arriba del escenario y creo que la gente lo siente y eso se ve, por eso es tan divertido estar juntos en el escenario. Bueno, más allá de que él hace sus chistes, sus monólogos y sus canciones con sus músicos. Pero digamos, hay una parte donde interactuás con el negro y otra parte donde yo bailo, yo tengo tres cuadros. Por eso te digo, no es ni una comedia ni una revista, para mí es diferente porque no está la escalera y no tengo las plumas, pero sigo siendo la bebé del espectáculo. Además están los borrados de burlitas, sus bailarinas, los bailarines. ¿Y si tienen pensado lunes, martes y miércoles, al menos en Carlos Paz, agregar una doble función? Sí, posiblemente más adelante hay que hablarlo con los productores. Mónica, contanos qué haces, cómo son tus días, qué haces antes de la función. ¿Están viajando? De jueves a domingo viajamos. ¿Pero no tomas sol, por ejemplo, porque los muchachos acá preguntan? Quieren ir a esquiar un poquito. ¡No tomo sol! A veces en mi balcón y desnudita. Por eso en mi balcón. ¿Dirección? ¿Y el balcón hacia dónde da? En realidad los únicos que me pueden ver son los de al lado, que es el balcón de arriba. No, 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 no vas por la esqueletra. ¿Qué es igual, es importante? Porque no tengo marcas en mi cuerpo. ¿Y por qué no te gusta el balcón? No, no me gusta por las marcas que te deja el bikini. Ah. Entonces por ahí tomo, prefiero estar penudita en el balcón. Ah, mirá vos. Así que ahora hay que alquilarse un buen balcón. Claro. Sí. Igual da un horario tempranito, cosa que no hay mucha gente despierta. Y ahí para tomar una hora de sol como mucho, pero no, no se debe tomar mucho sol. Y hay que sacarle dónde vive. Ya están buscando dónde vive, Mónica. Claro, ahí están buscando dónde vive, Mónica. Claro, ahí están buscando dónde vive, Mónica Paz. Claro. Pero la verdad que yo estoy feliz. Feliz de estar nuevamente acá en Carlos Paz, Córdoba. Ahora dejé muchos conocidos y amigos del 2009 que estuve, que ya había estado con el negro Álvarez y con Florencia de la Vida. ¿Y en el 2009 estuviste con Gerardo? Estábamos con Gerardo, con las fiestas en el lago. Con el negro y con Flor. Por eso el negro, en ese momento que trabajó conmigo, bueno, se ve que le quedó algo bueno de mí. Por eso me invito para su espectáculo. Esas son las fotos del tango, ¿ves? Ah, la del malevo. La del malevo. El compadrino y el... Exactamente. Mónica, ¿y este fin de semana por dónde están de gira? ¿Por qué localidades? Ya estamos. El jueves en Mina Clavero y el sábado en Calamuchita. En Calamuchita, en el círculo italiano. Exactamente. En el círculo italiano. ¿Y cuándo descansan? ¿Qué días descansan? Esta semana el viernes, si no generalmente los domingos. Ah, ya se largó el tirón de... Sí, pero es divertido. Sí, no sé, no me divierto. A mí me gusta. Igual ahora estoy con mi bebé, con mi bebé, con mi hijo y con mi sobrino acá en Carlos Paz. Y bueno, disfrutando un poquito de la familia. Se divierten mucho porque hacen todo lo que quieren, porque como es chiquito, van para todos lados solos. Mucha libertad. Claro, igual les quedan nueve días nomás para estar acá. Pero bueno, mi día que vos decías es levantarme a atender a los chicos, cocinarles, ir al gimnasio, ir a hacer compras. Estoy de mamá mil por ciento. Y un ratito, vedete. Como puse, anoche puse en el Twitter, no puedo creer que llegue a cocinar a mi casa y todavía sigo con las pestañas puestas. Pero soy una mamá. Cuando está mi bebé, soy una mamá, no me importa nada. Sí sabemos, porque bueno, has contado siempre cuánto amás a tu hijo y lo que te ha costado estar lejos de él, ¿no? Sí, lo tengo muy poco por año, así que cuando lo tengo, lo disfruto. Lo disfrutaste. No me importa nada. ¿Por qué no tenés poco? Disculpame. Porque vive en Uruguay con tu papá. Ah, vive en Uruguay. Claro. Sí, sí, sí. Ahí lo tengo. En las vacaciones lo tenemos. Lo tiene 17. Ah, qué bebé. Es un bebé. No, 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 no. Pero era chiquito cuando se asentó. Pensé que estaba en la papilla. Qué bebé. Y bueno, ustedes le dicen bebé. Lo tiene que sacar de cebra la roba. Claro, va a sacar de cebra la... Le pido a Mario Tessi que se lo cuide, claro. Tiene entrada libre, conjonada libre, los hubiera chiquitos cuando se empezaba. Yo la he extrañado a mí. Se miraba, pobre chica. Está en un giberón, sale del teatro para calentar la mamadera. Claro que, no tiene que ir a buscar pelotero. Debe ser amigos que van a la casa a ver a la mamá. Sí, mostrame. Sí, más de uno. Claro, por si no, los amigos me la quiero, tomo sol tu mamá. Claro. No, no voy a decir horario, no voy a decir. ¿Puedes mostrarla ahí? Es la edición de Luke. Es el Luke. Si nos podemos mostrar un poquito. Es el Luke. Una vueltita. Luke. A ver, en cámara. Mediodía. ¿Qué te digo? Nada. ¿Qué viene a ser? ¿Un short? Es un short con una blusa de gaza. Voy a salir a volando. Mami, ¿me podés describir? ¿Qué viene? A ver, definí. Una blusa de gaza. Una blusita de gaza. Sí. De nada. Muy luz para el verano. Claro. Con un hermoso pantalón corto que le hacemos en el vacío. Un pantalón cortito muy lindo. Short. Unos zapatos hermosos divinos. Y los aros también. Muchos hermosos sopones. ¿Qué puntaje para la señorita Mónica? ¡Catorce! ¡Catorce! Gracias, amor. Un puntaje mortal. Un puntaje mortal. ¿Es cierto que viajaron en lancha juntos? Le estaba comentando cuando fuimos nosotros soñando por bailar. ¡Ay, claro! ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Y damos un poco más lias en el agua porque él tiene miedo al agua. Es la primera vez que subí una lancha. Ah, sí. La primera vez y... No, no, pero... No, no, no sé que no me cae. ¿La piloteaste bien? No. Primero íbamos conversando. Igual era grande. Era grande. Era como ir adentro a un micro porque... Y hasta cuando subimos al bote, en el bote, en esas bolas, en las olas grandísimas cuando pasan los barcos, eso, ¿viste? Sí. Y se nos movían. Y así mismo así como así. Le dio un poco de miedo. No, ahí me cae. No pasa que se dé vuelta la bote esta en el medio y el lado porque... Y bueno, es con Mónica Farro por ahí. Yo es magnísimo, les hablamos de los barcos grandes en las exportaciones. Claro. No me encuentro al mago. No, 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 tal cual. Bueno, Mónica, muchas gracias por tu visita. Era un placer para mí estar acá. Un abrazo al negro. Cómo no. Seguramente la semana que viene viene el negro. Cómo no. Y bueno, recordarle que estamos lunes de martes y miércoles en Carlos Paz, en el Teatro Acuario, ahí en el centro de Carlos Paz. Y bueno, y este fin de semana es jueves en Minaclavero y el sábado en Cala Muchita. En Cala Muchita. Exacto. Pero tenemos, gracias Mónica. A ustedes. Que tengan una linda temporada. Gracias.